Ya están subiendo algunas personas de lo que tiene que ver con el comando técnico, con los integrantes de la selección peruana de fútbol. Estamos en el hotel de concentración allí en San Isidro, con la expectativa de la hinchada, con la expectativa de todo el Perú acerca de lo que va a ser este traslado de la selección peruana desde el aeropuerto Jorge Chávez hasta Oakland, la ciudad donde va a tener su base, la selección donde va a entrenar por las mañanas durante estos días, esperando, esta semana, esperando el partido del día viernes a las 10.15 de la noche hora peruana. Hora peruana siempre puntualizando este tema porque es una diferencia horaria importante, por ello es que la selección viaja justamente en un vuelo charter especializado, justamente un vuelo que tiene todas las comodidades del caso para que la selección pueda descansar y pueda tomar esta noche y estas 14 horas de vuelo directo hasta Nueva Zelanda como si fuera una noche normal y así llegar y poder seguir entrenando y poder adaptarse al jet lag, que es esta dificultad de poder tener un golpe de horario importante, tanto en el día a día del jugador como en el tema de salud, en el tema físico. Ahora vamos justamente con las imágenes que estamos viendo, es el hotel de la concentración de Perú, poco a poco ya va quedando todo listo para poder ver a los integrantes de la selección nacional salir por esta puerta y subir al bus que los va a trasladar hasta el aeropuerto Jorge Chávez. No va a haber contacto con los hinchas y con la prensa, el ingreso al aeropuerto va a ser por el lado de la DIPA, de la policía aérea para que pueda entrar directo al vuelo charter. Insistimos, es un Boeing 787-9, de asientos reclinables, 180 grados para que los jugadores de la selección, en este caso los jugadores del medio local que se suman también a la presencia de Cristian Ramos, de Cristian Cueva, de Rui Díaz, de Andi Polo, de Galese, Yotun, Jordi Reina, Pedro Aquino, Luis Advíncula, son los jugadores que van a viajar con la selección nacional. Ahí está el bus, ya con la puerta abierta, poca presencia policial porque también son pocos hinchas los que a esta hora de la noche están en el hotel de San Isidro, en esta zona empresarial, esperando que salga la selección. Pero bueno, les contaba, ellos son los jugadores que van a viajar el plantel, que poco a poco se va a integrar en Nueva Zelanda porque ya Jefferson Farfán está en la capital, en Wellington, para tomar su avión de conexión hacia Oakland. También André Carrillo ya está en Nueva Zelanda, han viajado directamente, vuelos larguísimos, mucho más largos del que va a tener la selección, el plantel casi completo, que va a viajar desde Lima. Tenemos a nuestra compañera, justamente Daniela Nieves, quien está cubriendo todo el accionar de la selección nacional para poder informarnos acerca de lo que acontece en este momento. ¿Cómo estás Daniela? Muy buenas noches. Ahí vemos justamente a Paolo Hurtado. Ahí está Paolo Hurtado, uno de los jugadores que pudo llegar desde el final. La hinchada aplaude y celebra este momento que ve pasar al jugador de selección, que ya toma su asiento, deja su maletín y se pone cómodo para el viaje hacia el aeropuerto Jorge Chávez en el Callao. Va saliendo otro jugador, vamos a ver, vamos a ver de quién se trata. Ahí está, Josimar Getún, que justamente saluda a la hinchada. El volante se descarta que va a ser titular, es un hombre medular para lo que quiere Gareca con la selección, junto con Tapia en esa primera línea de volantes. Es una gran opción, es una de las opciones más reales que tiene la selección nacional para poder alinear en esa línea de volantes, en esa primera línea de volantes. Yotum en la semana también habló del caso de Paolo y fue contundente. Toda la selección está con él, hay un apoyo unánime para el capitán de la selección, goleador de la selección, que va a viajar a Alemania en horas de la noche, de esta noche, para poder asumir su defensa legal y luego va a viajar a Zurich para poder completar estos viajes que tienen que ver con su defensa. Lo hace con sus abogados, lo hace con un bioquímico también experto en la materia, que lo asesora a Paolo porque él quiere limpiar su imagen y también dejar claro, y lo va a tener que probar, que no es un consumidor de sustancias prohibidas para la práctica deportiva. Ahí está, vamos a ver otros jugadores que van saliendo. Cuerpo técnico Norberto Solano, el psicólogo Marcelo Márquez, un hombre que trabaja el tema mental, el tema justamente de la motivación y el ánimo y los procesos que pasan los jugadores en estas etapas de eliminatoria, porque la eliminatoria continúa para Perú, es una etapa excluyente la de repechaje. Ahí está Willer Cartagena, está apto físicamente para poder ser una pieza de cambio para el profesor Ricardo Gareca en este partido ante Nueva Zelanda. Partido de ida que va a ser en el Westpac Stadium, el día viernes a las 10 con 15 de la noche, una semana de trabajo completa del suelo oceánico para poder adaptarse, para poder definir temas estratégicos y luego ya encarar el encuentro. Bueno, les decía que Paolo va a estar viajando a Alemania y luego va a viajar a Zurich para pedir justamente la apertura de la prueba B. Ahora sí, nuestra compañera Daniela Neves está en el lugar de concentración de la selección. Daniela, buenas noches. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches. Nosotros nos encontramos en los exteriores del Suiz Hotel aquí en San Isidro y como tú puedes observar, ya a la espera de la salida del seleccionado para subir al bus. Ellos se van a enrumbar con dirección a la DIPA, que es la dirección de la Policía Aérea, donde a la medianoche van a tomar este vuelo charter con destino a la ciudad de Oakland, en Nueva Zelanda. Hasta el momento, hasta hace unos minutos, han salido y han subido al bus, ya se encuentran en estos momentos en el bus de la selección, Paolo Hurtado, Yoshimar Yotun, algunas personas que conforman parte del equipo técnico y también Cartagena, si no me equivoco. Como ya lo hemos venido informando, estuvo acá Paolo Guerrero, pudo darles un mensaje de aliento y un mensaje emotivo a la selección que estuvo concentrando aquí en este hotel de San Isidro. La selección llegó aquí a un cuarto para las 7 de la noche, ellos habían estado en la Videna durante todo el día. De hecho, Paolo Guerrero también estuvo un rato en la Videna. Ahí está Pedro Aquino, Daniela. Pedro Aquino, jugador de Lobos Buap, es, si no me equivoco, ya el cuarto integrante de la selección que está entrando al bus. Daniela, una consulta acerca del público. Sí. Un día de semana es más la gente que se puede ver en este tipo de ocasiones en que la selección peruana deja el hotel y se traslada hacia el estadio, o algunas veces cuando juega el local Perú, o hacia el aeropuerto cuando tiene que partir a jugar un partido en el extranjero. En este caso hay poca gente, ¿no? ¿O cómo ves la expectativa? Sí, Julio. Temprano también estuvimos en la Videna. Eran pocas las personas, pocos los hinchas que estaban en la puerta que se ubica en la avenida San Luis. Y ya cuando nos hemos trasladado hasta este punto, las personas que se encontraron allá han venido aquí hasta San Isidro, se han ido congregando de a pocos más personas, pero siguen siendo pocos, igual evidentemente con cánticos de aliento a la selección, dándole mucho apoyo a Paolo Guerrero, pese a que ya no se encontraba aquí en el hotel para cuando empezaron a arengar, digamos, con mensajes de aliento hacia él por la difícil situación que está pasando él ahora. Totalmente. Pero ellos han seguido acá, son varios los hinchas, igual que se encuentran en este punto, y lo más probable es que acompañen al bus de la selección hasta la dirección de la policía aérea en el Callao. No se descarta, pues, una caravana de autos, en el aeropuerto también, que sea despedida la selección en medio de un ambiente de alegría. Ya sabemos que también en el fútbol hay que tener cautela porque los partidos hay que jugarlos, hay que trabajarlos, más allá que sean Nueva Zelanda, que sea Alemania, o que sea cualquier selección, los partidos son difíciles siempre, más ahora en estos tiempos que el fútbol, la estrategia está tan avanzada. Ahora, Daniela, cuéntame acerca de los familiares. ¿Se ha visto, aparte de Paolo, el ingreso para visitar a sus compañeros, algún familiar que haya entrado a la selección, que haya entrado al hotel para visitar a los seleccionados? No, la verdad que no, no hemos visto a familiares, tú sabes que este hotel tiene tres ingresos. Sí, ahí salió el otro jugador, Araujo, Jordi Reina, si no me equivoco, sí, es Jordi, ahí están, dos jugadores importantes, o Bandipolo, parece, por el look, no lo saqué muy bien, pero uno de ellos es Araujo, que no está al 100%, igual es parte de la delegación, no pudo sanar de su lesión muscular, pero es bueno que acompaña al grupo, siempre se ha caracterizado este grupo, Daniela, por jugar, por viajar con los jugadores también, que no están al 100% y que pueden tener esa posibilidad de estar cerca de la selección, motivarse y también ser parte de este grupo, es parte del compañerismo, de la unión que hay. Ahora, ¿quién más viene por ahí? Vemos al doctor Alba, si no me equivoco, a la distancia, no, Bonillo, no puedo distinguir muy bien, pero va saliendo en este caso José Carvalho, José Carvalho está ahí, el arquero suplente de la selección nacional, el arquero UTC Cajamarca, siempre es uno de los primeros que aborda los buses, y ahí lo hace José Carvalho en estos momentos. Entonces, Daniela, poco a poco la selección va completando, ahí está el profesor Santín, Sergio Santín, que también va sumándose a este momento de abordar el bus de la selección nacional, y ya estar listo para dirigirse hacia el aeropuerto Jorge Chávez. Aldo Corce, muy querido por la afición, por su entrega, por su punto de honor, por su coraje, ahí está Aldo, que también se decanta a su titularidad en la banda derecha, y uno de los más ovacionados siempre, Cristian Cueva, Cristian Cueva, ahí está Jordi, entonces el otro era Andy Polo, era Andy Polo, está Jordi con su llamativa mochila dorada. Daniela. Sí, Julio, te escucho. Te decía, la gente poco a poco va calentando el ambiente conforme ve a sus ídolos, algunos jugadores que ya tienen el cariño de la afición. Sí, efectivamente, por ejemplo, Cristian Cueva ha subido a la parte posterior del bus, que, bueno, ahorita nuestro camarógrafo no lo puede captar, yo estoy al otro lado, y Cristian Cueva está saludando a la gente, están saludando a los hinchas que han llegado hasta acá. La hinchada que siempre vemos, digamos, con las camisetas de Perú, con los cánticos, son pocos, pero son más los ciudadanos de a pie, que sabían que la selección iba a estar acá, que quizás son vecinos que viven cerca, entonces se han unido, están acá, estamos hablando de familias completas, padres con hijos, niños, ¿no? Gente muy pequeña. Este, que han llegado hasta acá, darle este aliento a la selección. De hecho, el partido es el día viernes. Claro. Y quizás todavía ven como, el día viernes, como una fecha muy lejana, entonces no está todavía esta fiebre del fútbol. Ahí está. La Júlio Rodríguez también, siguiendo a busco sus helífonos. El jugador que milita en México, en Morelia, Alberto Rodríguez, que se espera que esté al 100%, tiene una semana más para poder estar al 100% físicamente, y Alberto es un pilar fundamental en esa defensa, por la experiencia, por la jerarquía, Daniela. Si no está Paolo, que es un hombre de mucha jerarquía, conocido a nivel internacional, Alberto también aporta ese grano de oficio en la saga de la selección. Anderson Santamaría, el hombre de Melgar de Arequipa, también, subiendo al bus de la selección. Bueno, ya pasaron varios jugadores, también veíamos al profesor Bonilla hace instantes, al profesor Santín también subir al bus de la selección, al psicólogo Marcelo Márquez, Falta Gareca, que siempre es el último, Daniela, y también algunos jugadores más que ya van subiendo. ¿Quién se acerca ahí? A ver, ¿quién se acerca? Luis Advíncula. Así es, Luis Advíncula. También aborda el bus de la selección nacional, en este centro empresarial, donde se ubica el hotel habitual de concentración de la selección peruana de fútbol. Ya subió Advíncula, ya subió Pedro Aquino, ya subió Jordi, Jotun, Cueva, también lo hizo Polo, si no me equivoco, también subió Polo, Luis Díaz, falta ver a Galese, de los extranjeros que van a abordar este vuelo charter, también a Cristian Ramos, que viene del Emelec de Ecuador, y a muchos más jugadores locales que van a ir subiendo, abordando el bus de la selección nacional. Entonces, es confirmado, Daniela, que a las 00 horas parte el vuelo charter. Sí, esa es la hora, esa es la hora, así es, confirmado. A las 00 horas, ahí está Aldo Corzo, algo se olvidó, está revisando su maleta, su maletín, que va a ir en la parte justamente interior del bus, que no tiene su alcance, su neceser, quizás, con algunas cosas personales. Hay mucho tema de cábala de los jugadores, Ah, pero Aldo sale del bus y va a dejar dos maletines, va a dejar dos pequeños neceseres, quizás algo se ha olvidado. Pero bueno, vamos a seguir la pista de Aldo Corzo, también, de nuestra posición. Bueno, le decía también que Paolo va a viajar a Alemania esta noche, para asumir su defensa, para pedir la apertura de la prueba B, y luego va a viajar a Zurich con sus abogados, un bioquímico especializado en la materia. Ahí está, Pedro Galese, también sube, y ahí lo vemos a Ricardo Gareca, justamente el último, siempre, en subir a los buses que tiene en los traslados de la selección nacional. Ahí está Gareca, entonces, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el gobierno, que sería bueno que hable acerca del caso de Paolo, y este resultado analítico adverso, para poder dar el apoyo, y no solo a través de comunicados, porque una cosa es sacar comunicados en la cuenta de Twitter, colgar fotos de ánimo para Paolo, que se toman a bien, claro está, pero es un medio no tan formal, ¿no? Si bien es cierto su cuento oficial de la Federación Peruana de Fútbol, pero sería bueno que un dirigente de la selección ponga la cara, y que diga, apoyamos 100% a Paolo, ¿no? Más allá de lo que se venga, lo apoyamos 100%, eso sería bueno, sería positivo para el jugador, para la afición, y para lo que va a encarar, que no es fácil. Ahí está Andi Polo, entonces, también sumándose al bus, ¿no? Juntos Podemos, hashtag Juntos Podemos, está ploteado el bus de la selección nacional con estos mensajes de apoyo, de aliento, sabemos que el Boeing, que va a llevar el vuelo Charter, también tiene la bandera nacional. Ahí está Adrián Cela, el hombre que se sumó también del Deportivo Municipal, Sub-20 en el 2009, selección Sub-20 de experiencias, selecciones tiene, no hay mayores, pero sí hay menores, Sub-20 ya no es una categoría tan menor que, digamos, ya son jugadores profesionales que tienen cierta proyección. Adrián Cela, en este caso, es un convocado por la urgencia de no tener al 100% a Miguel Araujo, y Cela por características físicas, más allá de lo que diga alguna parte de la afición, también, y tienen toda la razón, que no es un jugador técnicamente dotado, pero físicamente, y para lo que se va a enfrentar con Nueva Zelanda, tiene características que pueden aportar, que pueden aportar si son requeridas, ¿no? Si Gareca le da minutos en alguno de los dos partidos. 180 minutos nos separan de una nueva clasificación a una Copa del Mundo. 180 minutos sin nuestro jugador bandera, también es cierto, ¿no? Sin nuestro jugador emblema. Aldo Corzo también, ahí está con Luis Abrán, el hombre de Sporting Cristal, el zaguero zurdo, que también se puede desplazar como un lateral por izquierda, pero que Gareca no lo utilizaron en esa posición, más que es un zaguero para el técnico argentino. Aldo Corzo, que volvió luego de dejar dos neceseres, que lo veíamos hace unos minutos, también están en el bus de la selección. ¿Quién falta? Ahí vemos. Ahí está Manzaneda. Ahí está Manzaneda, el jugador, el volante, el hombre de ataque también de la Academia Cantolao. Una apuesta de Gareca pensando en el futuro. No sabemos si se va a quedar cuatro años más o no Gareca, pero por lo que viene haciendo y por todas las pistas que nos deja su trabajo, parece que así va a ser. Y Manzaneda es una de las proyecciones, uno de los jugadores que no ha tenido minutos en eliminatoria, y ha sido amistosos, pero que sí, mirando a futuro, tiene las condiciones para poder ser importante en algunos años más en la selección nacional. Y estos partidos, estos viajes, estos entrenamientos con la selección, esta continuidad en llamados, hace que crezca el jugador en lo futbolístico y en lo psicológico también, porque encara partidos y encara situaciones de alto estrés, no de alto voltaje. Y eso es bueno para los jugadores que en un futuro tientan ser titulares en la selección nacional. Ahí está entonces Galece, muy concentrado, también, a ver, se aclara la toma, ahí está Carlos Cáceda, sí, Carlos Cáceda, muy amigo con Piero Galece, como le dicen sus compañeros. Ahí están los dos arqueros de la selección nacional, Cáceda ya ha tenido ocasión de ser titular también, lo hizo ante la selección de Ecuador, y lo hizo de muy buena manera, tuvo algunas fallas ante Bolivia, pero tuvo la cabeza dura también para aguantar esas críticas, ahí estamos en vivo y en directo, por si acaso, señores, se mueve un poco la imagen, pero tuvo la cabeza dura para aguantar las críticas y hacer un buen partido ante Ecuador, y es el segundo arquero para Gareca sí o sí. Primero está Galece, que superó su lesión al dedo anular, y luego ya sigue Carlos Cáceda. Pero bueno, les contaba acerca de lo de Paolo, ya comienza su defensa legal, Paolo Guerrero va a viajar a Alemania para poder pedir la apertura de la prueba B, tiene dos abogados, uno de ellos ha sido abogado incluso de Neymar para el caso de la desvinculación del Barcelona hacia el PSG. Ahí está el último hombre, entonces, último, imágenes en vivo, el último jugador en subir, Cristian Ramos, el hombre del MLE de Ecuador, en defensa, titular, junto con el mudo Alberto Rodríguez, en la saga de la selección del equipo patrio. Pero bueno, entonces, la selección se completa, hay una gran ausencia, lo sabemos, es Paolo Guerrero, pero que él tiene que abocarse en estos momentos a su defensa, con todas las armas que tenga a las manos, para poder limpiar su nombre, y seguir jugando al fútbol, y evitar sanciones drásticas, sacar lo más limpio que pueda, su nombre, su apellido de este caso, porque más allá que es un jugador de fútbol, es un ser humano, que pasa por un momento complicado, complicado. Pero bueno, la selección tiene un aliciente más, para poder clasificar, porque si Paolo nos llevó al repechaje, con su gol ante Colombia, esta selección, que ya va a viajar en minutos, hacia Nueva Zelanda, lo puede llevar a él al mundial, lo puede llevar a él al mundial, ¿por qué no? Estamos a 180 minutos, y esta selección ha demostrado, que está para cosas importantes, ¿no? Que está para cosas importantes. Ya va quedando todo listo entonces, ya están todos los jugadores, en el bus de la selección nacional, se viene el traslado, la caravana, el despliegue, para seguir minuto a minuto, cuadra a cuadra, kilómetro a kilómetro, el desplazamiento hacia el aeropuerto Jorge Chávez. Por ahí van a entrar, no va a ser por la zona comercial, lo va a ser por la DIPA, por esta zona policial, que va a aperturar el ingreso al bus de la selección, para que pase directo, hacia el vuelo, hacia el bus, hacia el avión Boeing 787-9, Dreamliner, se hace llamar este avión, que entrega placer total, a sus viajeros, ¿no? Porque es un avión adecuado, es un avión que está listo, para poder tener un viaje largo, un viaje interoceánico, de 14 horas, directo hacia Nueva Zelanda, van a poder dormir plácidamente los jugadores, con luces LED, luces que van a asemejar, va a simularse una noche completa, en el avión, para que puedan descansar, y llegar a Wellington, y evitar disminuir, disimular el jet lag, y esta diferencia, grande horaria, entre Perú, y Nueva Zelanda. Entonces, va quedando todo listo, en el bus, las puertas, ya se cierran, ahí está Gareca, junto con el profesor Sergio Santín, Bonillo está a su lado izquierdo, está todo listo, ¿qué pasará por la cabeza de Gareca, ¿no? ¿Qué pasará por la cabeza de Gareca? ¿Complicado el momento? Sí, porque se pierde al goleador histórico de la selección peruana, 32 goles, un aporte goleador también importante, en esta eliminatoria de Paolo, goles claves para llegar a este momento, como el gol que le metió a David Ospina, ante Colombia, uno de los tantos goles, que nos llevan a este momento, de la selección nacional, pero hay un plantel también, Paolo lo sabe, los jugadores lo saben, y escuchemos, el Perú Perú, de la gente, los hinchas, a ver, vamos. ¡Vamos! 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 Si usted lo quiere, la selección nacional deja el hotel de concentración, en San Isidro y se desplaza al aeropuerto Jorge Chávez su destino es ese para abordar el vuelo Charter 14 horas de traslado y un vuelo inmenso hacia Nueva Zelanda para poder tener su base en la ciudad de Oakland y un día antes del partido es decir para nosotros el día jueves poder viajar a Wellington para encarar el viernes a las 10 con 15 el primer encuentro de dos ante Nueva Zelanda en el Westpac Stadium de esta ciudad de los vientos de esta ciudad de Wellington que se caracteriza por vientos fuertes incluso para que el avión pueda aterrizar en su aeropuerto es un momento un poco de tensión las imágenes que hemos visto en estos días de poder investigar un poco Nueva Zelanda de su geografía, sus características como país nos dejan eso en un aeropuerto difícil para poder llegar pero en fin son cosas de la neurótica que la selección va a poder sobrellevar ahí está la areca, el saludo del entrenador siempre muy sereno, muy calmado siempre muy reposado ¿no? imperturbable, garé con sus pensamientos ¿qué estará pensando? me preguntaba hace un momento y de verdad que debe estar teniendo una estrategia pensando una estrategia para poder sobrellevar la baja de Paolo ¿no? una estrategia que para mí en mi modesta opinión sería con Jefferson Farfán como delantero ahí está mire usted la caravana de policías también teníamos ahí los hinchas que van trasladándose hacia el aeropuerto acompañando a la selección nacional escuchemos al doctor Jorge Alba porque él habló acerca del caso de Paolo y de qué tuvo que ver el cuerpo médico de la selección nacional y qué le suministró Alba nos resuelve algunas preguntas digamos que la reunión ha sido positiva ha sido positiva ha sido positiva él estuvo con su abogado y un bioquímico bueno estuvo ahí sí estuvo ahí con su con gente de su entorno de Brasil así que todo se desarrolló bien ¿cuál es el proceso a seguir? ¿qué sigue de aquí en más? bueno ya después de lo que se ha conversado ellos van a establecer cuál es la planificación que van a hacer después ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿irse a ver la prueba B? bueno ya eso ya es de dependencia de ellos ¿no? es una lucha jugador FIFA bueno es una lucha de la federación con el jugador FIFA ok gracias vemos también la caravana ahí está la selección nacional desplazándose dirigiéndose hacia el aeropuerto Jorge Chávez y la caravana periodística de hinchas de policías veíamos una bengala prendida también de un hincha que está en ese taxi ¿no? en ese taxi sobre el sector izquierdo de la pantalla ahí está la selección entonces esto es la marina si no me equivoco es la marina ahí está la selección dirigiéndose hacia el aeropuerto Jorge Chávez para poder justamente subir a su vuelo charter vuelo exclusivo directo sin ninguna molestia sin ninguna parada 14 horas con destino a Oakland Nueva Zelanda un país lejano misterioso para nosotros místico pero que poco a poco hemos ido descubriendo algunas cosas también en lo futbolístico también en su cultura un país que en otros deportes si es más conocido como el rugby como la natación tienen también una mentalidad muy positiva muy ganadora porque en estos deportes son ganadores y no en tanto en fútbol que también tienen un poco historia les contaba el mundial de 1982 clasificó no ganó ni un partido quedó penúltimo en ese mundial luego tenemos el mundial de Sudáfrica 2010 donde dejó una mejor imagen empató sus tres partidos no perdió tampoco ganó pero clasificó un mundial y eso ya es bastante pero desde que Australia dejó Oceanía dejó de competir para clasificar a los mundiales en Oceanía y pasó a Asia Nueva Zelanda cobró más protagonismo porque es superior a otros países o otras islas Islas Salomón Salomón Island Vanuatu en fin a ellos los golea pero ahora tiene que enfrentarse a una selección sudamericana mermada por la baja de Paolo sí pero que tiene un plantel que ha demostrado saber llevar estos momentos difíciles esperemos que lo tomen como un aliciente más la baja de Paolo para poder entregar el mundial como una medida como una suerte de agradecimiento por lo que Paolo ha hecho hasta el momento con la selección nacional 32 goles no los marca cualquiera y él los tiene como goleador máximo en la selección de Perú ahí está entonces la selección poco a poco va quedando ya la distancia más corta para llegar al aeropuerto Jorge Chávez escuchamos el ambiental las sirenas los hinchas con algunos trapos en mano ¿qué es eso? un trapo blanco no parece una camiseta de selección pero bueno pero bueno está bien el hincha quiere demostrar su alegría y lo hace con las bocinas con los claxons están cerca al centro comercial San Miguel así es ya están en la marina están cruzando justamente la zona del centro comercial San Miguel conocido y ahí va la selección nacional entonces el bus con el plantel que ha podido juntar en Lima para poder viajar con este vuelo charter y evitar pues este desfase horario este complicado jet lag que quiere de alguna manera hacer que no se cita tanto ese efecto ahí están los hinchas entonces de la selección nacional también viajando con la selección en este tramo hacia el aeropuerto Jorge Chávez este viernes a las 10 y 15 entonces el enfrentamiento con la selección de Nueva Zelanda los cuatro días de entrenamiento van a ser a las 10 de la noche hora peruana 10 de la noche hora peruana desde mañana hasta el día jueves mejor dicho estos días que va a poder estar la selección de Nueva Zelanda va a entrenar para Perú hora de la noche para Nueva Zelanda serán aproximadamente las 4 de la tarde los días que va a entrenar Perú en suelo de Oakland esta ciudad donde la selección ya tiene separado el hotel serán dos pisos me cuentan de un hotel extraordinariamente acondicionado para que la selección tenga todo a la mano todo a la mano me preguntaban aquí cuántos partidos ha jugado Perú en esta era gareca sin Paolo Guerrero solo en 6 de los 36 partidos de la era gareca solo en 6 jugó sin Paolo como no fue Perú ganó 3 empató con Colombia 1 a 1 y perdió dos partidos resultados equilibrados en todo caso sabemos de la importancia no en vano tiene 6 goles en esta eliminatoria uno de ellos nos lleva a esta instancia de poder jugar contra Nueva Zelanda este medio cupo este repechaje y Dios quiera poder pasarlo para estar en una nueva copa del mundo pero es importante la presencia que ha tenido Paolo en la selección nacional ahora va a ser mucho más importante limpiar su imagen su nombre y poder dejar claro que es un deportista extraordinario como les contaba hace un momento hubiera sido oportuno también que la Federación Peruana de Fútbol si quiere sin pregunta alguna si quiere sin admitir pregunta pero si tener la cara porque no el presidente de la Federación Peruana o quizás su gerente de selecciones o el señor Juan Carlos Oblitas y poder darles muestra de apoyo a Paolo no solamente a través de cuenta de Twitter a través de Instagram sino físicamente y decir confiamos y creemos en el jugador y vamos a acompañarlo en esta defensa legal nada más y con eso decían bastante 4 o 5 palabras para decir que apoyamos a Paolo y punto eso era muy importante pero bueno ahora la selección se aboca 100% a enfrentar a nueva se las miren ustedes los hinchas con la camiseta de la selección ahí en pleno grifo mirando esta caravana no es los caminos del Inca por si acaso que ya terminó por cierto pero es una caravana de entusiasmo de alegría de motivación para poder encarar estos dos partidos imágenes en vivo y en directo desde este traslado de la selección nacional por la avenida La Marina ahora va a ingresar La Marina Fossett La Marina Fossett ahí está Fossett ingresó a la selección a Fossett nuestros compañeros están desplegados en varios puntos para poder transmitirles en vivo y en directo señal viva de Canal N para poder llevarles a ustedes este traslado de la selección nacional de fútbol también muchos se preguntan cómo es que se filtró este caso tan delicado de esta prueba de dopaje que finalmente dio un resultado analítico adverso en contra de Paolo ¿no? ¿cómo se filtró este tema? ¿de dónde nace? porque en lo en lo que debió pasar lo ideal y lo que debió pasar es que esto se hubiera se sepa después del partido de los partidos con Nueva Zelanda según se se debió primero tomar las muestras pasar la prueba B tomar las declaraciones del jugador su descargo y luego ya sentenciar y luego ya sancionar o no pero se supo antes ¿por qué? ¿de dónde se filtró? pregunta que todos nos hacemos ¿por qué los medios argentinos tuvieron la información antes que los peruanos? ¿o alguno de nosotros sabía eso? preguntas que quedan para poder poco a poco ir resolviéndolas porque de algún lugar se filtró esta información de un tema absolutamente confidencial se violó la naturaleza de confidencialidad del tema este de Paolo y este resultado analítico al ver su producto de la prueba de dopaje luego del partido con Argentina allá en la bombonera se filtró y de alguna manera ya los medios argentinos se enteraron y los sentenciaron de una ¿no? doping positivo ni siquiera tuvieron la dedicadeza de poder averiguar los términos ideales para poder informar doping positivo y los brasileños dijeron por ahí droga social de inmediato lo calificaron a Paolo y todo lo demás ya sabemos lo que vino el día tras día ¿no? y no debió ser así ahora que un periodista cuando tiene una pista la sigue hasta el final sí pero hay que también informar con base y también informar de acuerdo a sin dejar de tener el lado humano del jugador o de la persona del cual vas a tocar un tema delicado un tema sensible no podemos soslayar eso así que es otro otro punto que seguramente vamos a estar tocando los siguientes días acerca de esta de esta confidencialidad que se violó en el proceso de Paolo en sus pruebas de dopaje luego del partido contra Argentina es un tema muy espinoso pero hay que tocarlo también ahí está la selección en pleno semáforo la selección el bus lo partimos por ahí bueno seguramente unos metros más allá estará el bus de la selección ya ingresando por la puerta de la policía aeroportuaria la DIPA para poder tomar este vuelo charter ingresar y acomodarse bien porque son 14 horas de vuelo 14 horas de vuelo un jugador de fútbol está está absolutamente a ver tenemos a nuestra compañera Lourdes Paukar Lourdes como siempre al pie de la noticia está en el aeropuerto Jorge Chávez Lourdes me escucha buenas noches buenas noches efectivamente nos encontramos para ser exactos en el puente Petonal que está a pocos metros de la entrada a la dirección de seguridad aeroportuaria recordemos que esta entrada se ubica metros antes de la entrada habitual del aeropuerto Jorge Chávez y esto y por qué nos encontramos aquí número uno para darles justamente la toma de la llegada del bus espera que en cualquier momento pase por este punto de la avenida Fossett y se nos ha informado que la selección no entraría directamente al aeropuerto Jorge Chávez sino que lo haría por la puerta y la dirección de seguridad aeroportuaria por una cuestión de seguridad desde allí estaría abordando uno de los buses con los que se movilizan a los pasajeros dentro del aeropuerto para ya abordar el vuelo que los llevará pues a Nueva Zelanda magnífica toma Lourdes magnífica posición para llevarles en vivo y en directo a todos nuestros espectadores el paso del bus de la selección peruana de fútbol a esta hora de la noche 10 con 52 minutos noticias de último minuto ¿ese es el bus de la selección Lourdes? me parece que es el bus de la selección o es la 70 no no a ver estamos justamente no no es todavía no estoy un poco corto de vista no todavía no no hay problema la oscuridad hace que todo se ve igual si la oscuridad en la noche todo parece igual estamos aquí a la expectativa igual que todos los hinchas que se han reunido aquí también Lourdes ¿cuántos hinchas hay en ese puente? porque ya el puente es un lugar habitual con tantos triunfos de la selección con tantos buenos partidos el hincha quiere estar al menos algunos metros cerca del bus del jugador del técnico ¿cuántos hinchas te acompañan? o te podemos ver en imágenes quizás no sé a ver en el puente solamente no en el puente estamos los medios de prensa los hinchas donde se han congregado y lo vas a ver una vez que el bus llegue ahí es en la puerta o la entrada perdón de la dirección de seguridad aeroportuaria ahí los vas a ver ahí están los colegas y se han congregado han traído banderolas un bombo así es estamos acá los colegas los hinchas más bien han traído un bombo banderolas todo es más de un centenar no sé cómo se han pasado la voz pero ya saben que el bus va a entrar por allí y quieren justamente darle una despedida de héroes a nuestra selección el golpe ha sido duro pero todos confiamos en que de este golpe se saque la fuerza suficiente para poder ganar pues en el próximo partido contra Nueva Zelanda así es el golpe ha sido duro pero no debilita creo que estos chicos están mentalmente fuertes para asumir esto y convertirlo en un aliciente en un grado de motivación adicional para llevar a Paolo al mundial ahí están los autos haciendo juegos de luces también para decir pa 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 los sonidos de las bocinas Lourdes entonces ya falta poco para que pase la selección por tu puesto por tu lugar de despacho y poder ver el bus de la selección nacional seguramente al ver las liebres los policías motorizados vamos a identificar el bus y ahí están los hinchas con sus celulares también en la escalera miren miren los hinchas no importa la hora no importa el frío no importa si estás trabajando no porque estos dos hinchas están trabajando parece que son están con su casaca algún tipo ahí son motorizados cuidado que se enfríe el pollo Lourdes a ver si a ver no no es un policía sin embargo ya se espera para cualquier momento la llegada comentarte que son de libres incluso a padres de familia venir con sus pequeños con el polo de la selección ahí está para dar el adiós para demostrar la selección sí sí parece que son coche a la vista moto a la vista ahí está la primera la primera liebre agente motorizado que va abriendo camino Lourdes te dejo para que nos despaches nos cuentes nos relate la emoción en este momento de ver el bus de la selección así es como tú mismo lo mencionaste acaba de pasar entonces la primera liebre con la que o que tiene justamente el trabajo de poder despejar el camino para que pase sin mayor problemas y lo más rápidamente posible el bus que está trasladando a la selección desde su hotel hasta aquí a la dirección de seguridad aeroportuaria desde donde se dirigirán a la pista de Jorge Chávez donde abordarán el vuelo que los llevará a Nueva Zelanda te comentaba entonces los hinchas se han pasado la voz recordemos no solo han recibido esta mañana Paolo Guerrero o mejor dicho el depredador ha sido recibido en valor de multitud prácticamente la gente en las redes sociales en sus conversaciones el hashtag se ha popularizado todos creemos en Paolo Guerrero pero mientras se prueba eso ahora los hinchas también están demostrando su respaldo a la selección recordemos que nuestros jugadores se llevan consigo la esperanza de todo un país toda la nación peruana de poder ganar en el repechaje y poder filtrarnos y llegar finalmente a Rusia 2018 después de décadas de haber soñado simplemente con esa posibilidad viene más entonces más patrulleros liebres y ya vemos el bus exactamente estamos en el bus totalmente rodeado de seguridad de policías se está acercando rápidamente imagen en vivo y en directo a Canal N 22 horas con 56 minutos pasa el bus de la selección nacional imagen viva vamos viendo en este momento que la selección ya está a metros de poder ingresar a la dirección de seguridad aeroportuaria por ahí va a ingresar la selección nacional se desplazan nuestros equipos de periodistas que están llevándonos todas las incidencias de este momento que es emocionante también porque van con la esperanza como lo decía Lourdes Paukar de una manera muy atinada muy precisa la esperanza de todos los peruanos de poder llegar a una copa del fútbol porque hay mucha gente que no le gusta el fútbol pero al ver este momento se suma esa alegría y dice vamos selección vamos Perú ¿por qué no? a dejar en alto el nombre de la selección nacional y a darle prestigio al nombre también de nuestro país en términos deportivos porque también se gana eso prestigio en términos deportivos al llegar a esta cita mundial que está solo por detrás de los Juegos Olímpicos está solo por detrás de los Juegos Olímpicos de las Copas del Mundo ahora estamos con la imagen de los hinchas cerca justamente al ingreso este alterno que tiene la selección no por la parte comercial y los hinchas ¿a quién tenemos ahí nuestros compañeros? ya nos vamos a contactar para que nos pueda contar y pueda estar junto a los hinchas Lourdes Lourdes ya estás ahí con los hinchas cuéntame ¿cómo está la expectativa ahí Lourdes? ya hemos hemos bajado volando corriendo literalmente para poder ver el momento en que el bus pase aquí por la entrada de la dirección de seguridad aeroportuaria la cámara de Armando Tello nos puede ayudar muy rápidamente se ha congregado entonces los hinchas aquí a un lado de la entrada han traído su bandera que dice pasión bicolor su bombo todos ellos están saltando viene el bus en estos momentos se está acercando entonces la policía rodeado de las hinchas para justamente evitar que que se acerquen al bus viene el bus lo estás viendo entonces rodeado de policías así es se acerca aquí a la dirección de seguridad aeroportuaria y aumentan las canciones las arengas el sonido vamos a escuchar esa ambiental vamos a escuchar esa ambiental porque es una ambiental que a los jugadores también los motiva de esta manera entonces los hinchas se muestran su respaldo a la selección a estos jugadores que se van a enfrentar al mayor reto en este momento de su carrera que es este partido de ida contra Nueva Zelanda por un cupo el último al mundial de Rusia en el 2018 el humo de la bombarda entonces rodea el bus no sé si puedes ver en imágenes a los jugadores la gente está en el mundo Gareca está sentado en el primer haciendo jugo con el plantel 6 ahí está Gareca entonces muy feliz saludando a los hinchas Lourdes te escucho ahí está Juan Carlos Oblita también muy serio ahorita ¿por qué tan serio Oblita? con más alegría ahí está Juan Carlos Pero Aquino bailando aquí estaba bailando al combate de los hinchas se apeña ha logrado sobresalir la seguridad y se apeña en los costados del bus para poder saludar a los seleccionados Aldo Corzo este es el cariño este es el respaldo que la población le está ofreciendo aquí a los jugadores decirles que todos confiamos en ellos y de esta manera pues esperamos que logren cumplir el sueño de todos nosotros que es básicamente llegar a un mundial Lourdes habla con la gente habla con los hinchas si te escucho si vamos a conversar la cama de hermanos si nos pueden ayudar en vivo y directo los hinchas han despedido al equipo patrio de esta manera Armando Lourdes vamos a ubicarnos mejor porque ahora Lourdes vamos a subir a ver si tenemos alguna toma del interior claro claro que si vamos a ver de la dirección de seguridad aeroportuaria a ver si podemos ver el bus mientras que tú te ubicas Lourdes ubícate tranquila vamos a ubicarnos para poder ver desde el puente ahora el interior de esta dirección de seguridad aeroportuaria donde está el vuelo charter el avión charter el avión fletado alquilado más de 5 millones de soles cuesta este traslado de Perú porque el avión los va a esperar exclusivamente a ellos son muchas horas en los aeropuertos y son muy caros los costos para poder mantener un avión en el aeropuerto sin moverse a la espera de una de una delegación en este caso como es la peruana vemos a Gareca chiquitito entre la marca del bus y la ventana ahí está Gareca imágenes en vivo y en directo 11 con 2 minutos de el día domingo el avión va a partir a las primeras horas del día lunes y el bus ya está dentro de la dirección de seguridad aeroportuaria nuestra compañera Lourdes Paukar nos da esta imagen del interior de esta zona donde la selección aún no baja el plantel se mantiene en el bus en minutos va a bajar para abordar otro bus de estos que trasladan a los pasajeros hacia los aviones donde tienen que abordar para poder viajar está esperando entonces la selección ya dentro de este lugar no entró por la zona comercial eran obvios motivos para evitar el asedio tan cercano a los hinchas y de alguna manera tener más orden evitar cualquier tipo de accidentes porque los hinchas cuando ven tan de cerca a los jugadores pues alguna cosa puede pasar no con el jugador sino con el mismo hincha muchas veces en las coberturas que hemos tenido se cae el hincha se caen todos y terminan lastimando al que está ahí por debajo de todos con ese tipo de coberturas con la selección nacional cuando viaja al extranjero en este caso un viaje especial exclusivo hacia Nueva Zelanda Lourdes ¿me escuchas? Sí, te escucho Lourdes desde tu posición ¿qué nos puedes contar? Ya se encuentra bueno, el bus ya se encuentra como puedes ver al interior la dirección de seguridad aeroportuaria no hemos visto todavía bajar a ninguno de los jugadores parece que están a la espera se nos había informado previamente que un bus del aeropuerto se iba a trasladar así como se acostumbra justamente al avión donde al avión que te ven a abordar no sabemos si están esperando eso suponemos que sí comentarte que mientras la algarabía en la parte exterior continúa los hinchas y bien ya pasó el bus ellos quieren seguir haciéndose oír siguen cantando siguen agitando sus polos es la despedida de la selección en estos momentos es su manera de decirles estamos con ustedes los problemas se pueden superar así que estamos aquí a la espera hace bastante frío sin embargo eso no ha detenido acá la gente al contrario muchos de ellos han esperado más de una hora casi dos horas la llegada de la selección nacional el fútbol no es lo que más mueve en Nueva Zelanda en Perú sí estamos pendientes muchas veces de la selección del torneo local de los compatriotas en el extranjero hay una cultura futbolística mucho más grande que en Nueva Zelanda con mucha más historia con muchos más mundiales con muchos más jugadores que han marcado la historia de los mundiales como el caso solo por citar un nombre del tío Filocubillas por sus 10 goles en la historia de los mundiales pero entonces Nueva Zelanda están pendientes de la noticia también de Paolo están pendientes de su baja sabe muy bien su baja Anthony Hudson no en vano maneja mucha información y cada vez que da una nota para medios internacionales medios de su país también de Nueva Zelanda mejor dicho le quiere tirar el favoritismo a Perú siempre le quiere trasladar ese favoritismo a Perú incluso se animó a decir fue osado en su declaración muy astuto de que si Perú no llega al mundial sería una tragedia una catástrofe eso si sería verdaderamente doloroso y no tanto para Nueva Zelanda ok pero Perú tiene también un equipo con una madurez importante demostrada en esta eliminatoria que puede hacerse cargo de esas declaraciones asimilarlas o mantenerse al margen y seguir con su trabajo para llegar a la copa del mundo son las 11.09 minutos y en el aeropuerto Jorge Chávez fundamentalmente en la dirección de seguridad aeroportuaria el bus de la selección peruana de fútbol ya se encuentra en ese lugar y los jugadores en minutos van a dejar este bus para poder trasladarse en otro bus ya acondicionado de estos que trasladan a los pasajeros hacia los aviones para poder llegar hacia el vuelo charter que va a partir a las 00 horas a las 00 con 5 minutos me dijeron también para ser más exacto y el vuelo va a tardar 14 horas incluso va a llegar si hablamos de la hora peruana estaría llegando el día martes el día martes de nuestra hablando de la hora peruana el día martes estaría llegando la selección nacional a Nueva Zelanda a las 2 de la tarde ¿no? esto lo vamos a confirmar pero por la diferencia horaria el viaje es absolutamente larguísimo bien entonces la selección nacional con la presencia de jugadores del extranjero como Josimar Jotun Pedro Galese que ya entrenaba con la selección en Videna Cristian Cueva de Luisa Advíncula Pedro Aquino Cristian Ramos Jordi Reina está con los jugadores del medio local también en este bus esperando el vuelo charter Jefferson Farfán ya está a pocas horas de llegar y lo propio Paolo Guerrero perdón Paolo va va directo a Alemania para seguir con su defensa legal hablamos de André Carrillo estas imágenes son del Twitter de la selección oficial del Twitter oficial y se ve pues desde otro ángulo toda la garabía de la hinchada todo el color con las bengalas la gente trepada sobre los hombros de sus amigos de sus padres con las banderas peruanas también con símbolos de equipos nacionales con los celulares prendidos para poder grabar este momento y peregrinizar este momento de la selección nacional y este traslado que va a terminar en Wellington ya el día viernes el día jueves que viene mejor dicho porque la selección va a concentrar en Oakland y luego va a viajar un día antes del partido es un viaje de media hora nada más en avión va a viajar a Wellington vamos a ver las imágenes entonces de hace un instante en vivo y en directo transmitimos para todo el Perú el momento en que la selección peruana de fútbol llegó al aeropuerto Jorge Chávez ingresó por la dirección de seguridad aeroportuaria y de esta manera la hinchada con mucha motivación con mucha alegría con cánticos con tarolas con bombos incluso hicieron una bienvenida ideal Gareca contento por este momento con el profesor Sergio Santín el profesor Bonillo también en la otra hilera de filas de asiento mejor dicho ahí están los integrantes del plantel del cuerpo técnico de todo este staff de profesionales que acompaña a la selección nacional ahí venimos a Juan Carlos Oblito es el más serio de todos Juan Carlos Oblito un poco más de alegría quizás para este momento pero bueno se respeta ese semblante y si hablamos el contraste es Pedro Aquino que hasta incluso intentó bailar o mover los hombros al menos al compás de la música que se vivía ahí con los hinchas de la selección Aldo Corzo que muchacho Aldo Corzo que ejemplo de superación de Aldo Corzo que llegó y está es uno de los titulares de la selección nacional en estos momentos en la consideración de Gareta es el hombre el dueño de esa banda más allá que Advíncula también tiene características importantes en ofensiva para poder dar a la selección nacional pero Aldo Corzo se ganó a pulso con punto honor con esfuerzo porque ese tiro libre de Paolo para el gol contra Colombia ¿quién lo genera? solo para detallar un tema no más puntual Aldo Corzo Aldo Corzo mete la cara para que le haga la falta otro jugador se aguanta en ese momento para salvaguardar su integridad pero Aldo Corzo mete la cara mete todo es un metedor de primera y también es un jugador importante para este grupo que ha confeccionado Gareta ahí están los jugadores de la selección nacional dejan el bus que los trasladó desde el hotel de San Isidro hacia el aeropuerto abandonan ese bus y ya toman este traslado breve para poder llegar hacia su avión a este Boeing 787-9 Baja Gareca Baja Bonillo Santín Norberto Solano ahí está la policía también saludando a los integrantes de la selección Marcelo Márquez el psicólogo el psicólogo que en estas horas también debe tener bastante tarea para poder mentalizar al jugador y decirle Nueva Zelanda es el objetivo para poder llegar al mundial esto es importante es importante en este momento ahí está la jefa de prensa la señorita Romina Antoniaci que acompaña en este vuelo de Nueva Zelanda ahí está también los jugadores están los jugadores de la selección nacional está Paolo Hurtado Andy Polo está también Luis Advincula jugadores del extranjero que se han podido sumar a la delegación que va a viajar en este vuelo Charter durante 14 horas con destino a Nueva Zelanda todos bien abrigados con su buzo Pedro Aquino Manzanera Pedro Galese el otro día le preguntaban a Galese esta falta de continuidad de jugar fútbol oficial te afectará o no hay que recordar que Galese jugó contra Argentina luego de una milagrosa recuperación así que el tipo siempre está al 100% para entregarse a la selección nacional incluso fue figura contra la selección albiceleste en esa noche en la bombonera figura excluyente Pedro Galese un arquero de talla mundial que seguramente ya va a tener otros horizontes más importantes en otras ligas futbolísticas vamos a ver ahora la selección que va poco a poco subiendo ya va llegando entonces el momento de abordar el vuelo Charter para poder ya viajar durante 14 horas ahí está el jefe de seguridad también de la selección nacional dejando todos los temas para estar seguro de que todos están en el bus de que se puede avanzar vemos también al doctor Jorge Alba ahí está el doctor también qué tema para el cuerpo médico de la selección un tema también delicado porque no solo Paolo tiene que demostrar su inocencia también las investigaciones van a caer sobre el cuerpo médico de la selección porque todo apunta a un a un antigripal a una medicina para poder paliar el proceso gripal que atravesaba a Paolo antes de enfrentar a Argentina esto está por confirmarse son informaciones que emanan de la prensa brasileña lo único formal que hemos tenido hasta el momento lo único oficial porque lo demás ha sido pura filtración de información desde que salió el tema de Paolo ha sido filtración pura desde Argentina que soltó la bomba hasta este momento lo único oficial es el comunicado de la Federación Peruana de Fútbol suspendiendo a Paolo preliminarmente por 30 días esto por mandato de FIFA y FIFA seguramente por mandato o porque ve el tema mediático el tema público y pues bien no tuvo otra más que poder sancionar preliminarmente al jugador pero bueno aquí insisto se violó un tema de confidencialidad confidencialidad con el asunto el bus va entonces ya a desaparecer de nuestras vistas para poder ingresar a las pistas donde se encuentra el vuelo charter que va a trasladar a la selección nacional el plantel entonces de Gareca con la esperanza de más de 32 millones de peruanos va a viajar en este vuelo durante 14 horas con destino a Nueva Zelanda Zelanda ¡Suscríbete al canal!